Sanix del cielo nocturno, una épica batalla se desata dentro de la gran ciudad amurallada de Troya. Este conflicto legendario se ha cobrado infinidad de vidas, no ha dejado más que ruinas a su paso. Comienza. Los troyanos van rumbo a la victoria. 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 ¡Suscríbete! 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 Abatidos consecutivos Racha de cofres denegada Faltan tres mil favores Racha de cofres denegada 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 Racha de cofres denegada